Resistir Resistir nunca fue fácil ¿Para quién? Jamás se olvida de sus miedos, corazón La guerrera siempre tú, lo seré el gozón Que inconsciente intenta congelar el tiempo para que sea eterno Hielo, si me pidas me convierto en hielo Y en el pecho, la escala quema como el fuego Tu luz vuelve a calentar Me vuelve a calentar Si respirarte fuera tan fácil Cuando soy volátil Debil y inconstante como el recuerdo Como el recuerdo Si no me acuerdo Solo deseo el incendio Quebremos el silencio Como el hielo Se derrite en la piel Hielo Si me tocas me convierto en fuego Piel contra piel Fuego Piel contra piel Hielo Toma No Tras Horrita No 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 Gracias por ver el video.